Vamos hasta Celaya, en la línea telefónica está mi compañero Luis García. Ayer tuvo una tarde atareada después de que ocurrió este atentado. Un día antes habían llegado los militares a Celaya, hicieron un desfile, entraron a la ciudad. Todos los periódicos le dieron portada a esta información. Parecía una medida de tranquilidad, de mandar un mensaje. Pues parece que los mensajes no están siendo tomados en cuenta por los delincuentes. ¿Es este ataque con cinco muertos y tres heridos en una gasolinera en las afueras de Celaya? Parece la respuesta. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Aquí está en la auditoria, así es como tú lo comentaste, Arnoldo. Dígame que con respecto a este hecho que se registró ayer, como tú ya lo mencionabas, donde un grupo armado llegó a un puesto de mariscos, que es la salida de la carretera, ya con rumba, pasó del alto, pasando del puente a la laja. ¿Es zona ya donde no hay desarrollos habitacionales, Luis? ¿Ya está sobre la carretera? Porque ya ahora todo está conectado, ¿no? Sí, sí, ya está sobre la carretera, Arnoldo. La colonia más próxima, está muy cerca, está, Arnoldo. Todavía hay población, 20 o 30 años, acionamiento privado. Sí, es una zona transcurrida todavía, Arnoldo. Hay movimiento, de hecho está en el lugar donde ocurrieron. Está una gasolinera y está una tienda de comediência también. Sí, pero sí que hay concurrencia por el lugar, ¿no? Y eso ocurre a mediodía, a la hora de la comida. Ya alrededor de las cuatro o cuatro y media, Arnoldo, fue cuando ocurrieron estos efectos. Y fíjate que hoy, de hecho vamos a viajar a que ver la oficina del procurador israel Aguazos Silva, que nos informaba de que fueron seis los hombres que bajaron de una camioneta a Arnoldo y empezaron a disparar prácticamente a rafallar a las personas que estaban en ese momento en el puesto de Mariscos. O sea, en este puesto había más gente. A ver, dispararon indiscriminadamente contra todos los que estaban. Perseguían a alguien en particular. ¿Tiene alguna hipótesis la procuraduría del modus operandi? Mira, hipótesis como tal, no, Arnoldo. De hecho, nosotros le preguntábamos si... Porque no sabemos si son víctimas colaterales, Luis, o iban tras estas cinco personas. Era lo que le preguntábamos el día de hoy, Arnoldo. Si este ataque iba contra ciertas personas o una persona o fue un... Un atentado terrorista para sembrar el terror. Exactamente. Y fíjese que nos comentaba que todavía no tienen el residuo, Arnoldo. Lo que sí nos dijo fueron las identidades de las cinco personas muertas. Pero siguen las investigaciones parecidas. Sí, sí tienen las identidades. ¿Están identificados? Sí, 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 ya están identificados. ¿No saben a qué se dedicaban? ¿Tienen alguna idea? Sí, mira, Uriel... Mira, eran unos esposos, Arnoldo, que fallecieron. De nombre Uriel López Flores y su esposa, Avelina León Sánchez. Junto con su hijo, uno de sus hijos, y una menor de edad, que al parecer es pareja de su hijo, Arnoldo. Esos dos últimos resultados. O sea, ahí en estas cuatro víctimas hay dos hombres y dos mujeres. Una mujer es menor de edad. ¿El joven es menor de edad o no? Sí, en realidad no la precisó la del joven, pero sí que es mayor de edad. ¿Podría ser que el atentado fuera contra esta familia? No, no hay una hipótesis de estabilidad. Correcto. Estos dos menores están lesionados graves todavía recibiendo atentados. ¿Ellos son de los heridos? Son los heridos. Sus padres, Arnoldo, lamentablemente fallecieron en el lugar. Hay tres víctimas más, Luis. Sí, otro que falleció, es de nombre Octavio, Octavio Alan Ramírez, quien al parecer es el dueño, o el... Y me gustaría que era el dueño del establecimiento de Maristos, que también falleció. Otro que también falleció, es de nombre Román Hernández. Este señor Román Hernández, este señor a los que se fijaron, era cliente, era un cliente que estaba comiendo en el lugar. Junto con otro lesionado de nombre Juan, de 48 años, ellos se estaban comiendo en el puesto de Maristos cuando llegaron estos hombres, y comenzaron... Es que es muy factible que haya víctimas colaterales, si no es que lo son todos. Exactamente, efectivamente, sí. Puede haber víctimas colaterales. Bueno, ¿y qué dice su procurador Israel Aguado de esta ola de violencia en Zelaya, donde todos los días tiene que dar conferencias de prensa para hablar de muertos, heridos, identificación, y sin tener claridad en móviles? ¿Cómo lo ves? Luis, ¿no está abrumado? Es su primera experiencia a este nivel, del joven abogado Israel Aguado, ¿no? Sí, dígame que lo vemos tranquilo, pero él no habla más, no habla más de los hechos de que han sucedido, y eso porque tiene... y no nomás él, todas las procuradurías tienen prohibido dar más información, de la cual no se les permita, Arnoldo. Y eso por parte del procurador de Rosa Parrepa, y no habla más allá, más que de los hechos y lo que te he comentado. Me imagino que hoy la rueda de prensa estuvo muy concurrida. Sí, 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 todos los medios aquí locales, aquí en San Juan, los tuvimos presentes en la rueda de prensa. La jornada en Zelaya, además de ese hecho, tuvo más hechos de este tipo de violencia, Luis. Sí, fíjate que ayer localizaron restos socios, era de un hombre, Arnoldo, en la comunidad de Santa... Perdón, ¿no te escuché? ¿Qué localizaron? ¿Restos humanos? ¿Restos? ¿En bolsas? No, no, es un cuerpo de un hombre calcumino por la fauna, pero sí se le apreciaba el impacto de mi alma de Paguarda. Después del ataque aquí que seguimos comentando, que se dio ese hallazgo... Y hoy por la mañana, a paseo en el Grande, localizaron un cuerpo muy joven, Arnoldo, con signos de tortura. Este muchacho está reportado como desaparecido. Y la autoridad no lo... ¿Cuándo había sido reportado como desaparecido, Luis? El pasado martes, cuando estaba reportado... ¿No pertenece a ninguno de los dos hechos donde hemos publicado ni la familia ni los dos jóvenes? No. ¿Es un caso más aparte? Sí, este muchacho, nos comentan que es del municipio de Apaseo del Alto. Bueno, pues vaya días que has vivido en Apaseo desde hace un par de semanas, un mes. Luis, que ha estado muy complicado en Apaseo y en Celaya. Y en la región en general, ¿no? ¿Recordarás que en Apaseo del Alto, al día de antieras, Arnoldo, que reportamos un enfrentamiento entre dos brazos armados? Efectivamente, ya nos corroboraron. Solamente se registró una persona fallecida, un hombre. Hubo tres lesionados. Y tres han tenido control de ese enfrentamiento. ¿O sea, el enfrentamiento fue entre policías y grupos criminales? No, fue entre dos grupos. Entre dos grupos criminales. Entre dos grupos. Luego, le fue en contra de corporaciones. ¿Y a qué horas llegan los policías a detener gente? O sea, ¿estaban heridos los detenidos? No, creo que eran de los que estaban en el lugar donde estaba el enfrentamiento o algo algo. Cuando se les reporta, llegan inmediatamente porque fue en plena zona centro. Y fue cuando fueron detenidos esos tres hombres. ¿Con armas de fuego? Con armas de fuego, efectivamente, y vehículos que estaban en el lugar. Luis, los candidatos en Celaya, frente a este panorama, hacen alusión, hablan de ello, como si no pasaran nada. Mira, el día de hoy no hemos tenido oportunidad de buscarlos por estar esperando aquí la alarma de Frente Amor. Pero trataremos de conseguir algo más. Pero en general, ¿en estos días han hablado del tema o no? No, 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 de la seguridad no. Yo creo que ni se quieren meter, pero es la ciudad que aspiran a gobernar. El discurso que dan, Arnoldo, es el mismo cada que hablan de seguridad. Hay que cambiar la estrategia, hay que fortalecer a las corporaciones policías, pero no dicen cómo, ni una estrategia, cómo hacer para parar tanta inseguridad de remolencia. Luis, la policía militar. Llegaron 300 elementos a Celaya hace dos días. ¿Se nota algo esta presencia del contingente? Fíjate que se nota, pero a las orillas o por las noches, a fondo. Esta policía militar, recordarás que en el mes de diciembre, si no me acuerdo, cuando ya habían llegado algunos elementos y a Celaya habían llegado 200. Antier, el martes, Arnoldo, llegaron otros 300 policías militares. Que desfilaron por la ciudad, ¿no? Sí, 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 para la fotografía, como lo hacen, Arnoldo. Y de repente, ayer en la tarde, se da este hecho sangriento aquí en el municipio de Celaya. No, y se prestó para las cabezas de todos los medios. Llegan policías, no cesan las matanzas. Exactamente, es cierto. Llegan militares, pues son policías militares. Pues bueno, vamos a estar muy atentos a toda esta situación, Luis. Por lo pronto, ¿es el reporte algo más? No, hasta el momento, lo que se ha presentado el día de hoy, Arnoldo, de cualquier cosa, se parezca otra cosa. El enfrentamiento al que te referías fue en Apaseo del Alto, también. Sí, oye. Ya ves que no teníamos precisos que habían sido tres, los hombres muertos o uno, pero ya nos especificaron que fue solamente uno fallecido y tres lesionados, tres detenidos. Muy bien. Luis, gracias.